Hola amigos, yo soy Ferzabara y hoy les traigo un nuevo video para el canal, como ustedes pueden ver aquí estoy con un teléfono de Poco y vamos a actualizar a este Poco X3 NFC a la nueva versión del Poco Launcher a la versión 4.0 así que no les hago esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video, como ustedes pueden ver aquí estoy con el Poco X3 NFC es el único teléfono de Poco que tengo de momento, este fue mi teléfono personal por mucho tiempo pero no los voy a hacer esperar con mi historia, así que vamos rápidamente a descargar en la descripción les voy a dejar aquí el link directo para que ustedes puedan descargarlo pero antes de descargarlo les voy a decir chicos que esta versión trae algunos bugs, algunos errores así que vamos a ver que tal funciona, si es que realmente funciona bien también en este teléfono aquí yo voy a ingresar a los ajustes para ver por ejemplo aquí en pantalla de inicio cuando yo ingreso aquí a pantalla de inicio, me sale de esta manera y no me sale algunas de las categorías que solemos tener en los launchers de los dispositivos, por ejemplo el Redmi Note o la versión de Xiaomi lo que vamos a hacer es rápidamente actualizarlo, ya que en esta versión tampoco me permite por ejemplo aquí en pantalla de inicio, tener la multitarea en modo horizontal solamente la tengo aquí en modo vertical, así que como ya hemos descargado el archivo lo que vamos a hacer es instalarlo rápidamente muy bien aquí me sale para instalar, launcher de Poco, aquí lo estoy instalando y lo estamos haciendo juntamente, no lo he probado antes, he querido probarlo junto con ustedes y vamos a ver que tal me va esta nueva versión del Poco Launcher 4.0 vamos a darlo aquí en abrir, no abre nada, salimos y tiene que cargar ahí está cargando el dispositivo Poco X3 NFC y aquí está, vamos a ver que tal está corriendo, parece que funciona bastante bien abrimos una aplicación, cerramos, está funcionando bien la animación de desbloqueo va perfecto, aquí está, perfecto entonces al parecer está yendo bastante bien vamos a ver aquí en configuraciones, vamos a ir rápidamente a pantalla de inicio y como ustedes pueden ver me aparece ahora muy muy parecido al launcher de MIUI al launcher que nos viene en los teléfonos del Redmi Note por ejemplo aquí ya puedo ocultar el Google Discover puedo incluso cambiar el tamaño de las aplicaciones o como podemos ver aquí podemos tener ya esta opción de organizar elementos en recientes esto es espectacular, ya contamos con esta función que perfecto, porque a mí no me gusta en modo vertical me gusta aquí en modo horizontal entonces salgo y ya tengo esta función perfecto gracias por haber actualizado no me gusta de esta manera me encanta de esta manera así que si a ti te gusta también déjamelo aquí me gusta la multitarea en modo horizontal muy bien, salimos de aquí ya lo tenemos en modo horizontal como ustedes pueden ver hemos regresado aquí a pantalla de inicio y vamos a ver que más opciones nos da por ejemplo aquí en la parte de arriba de la multitarea las sugerencias me aparece vacío que perfecto que tenga esta función ya activada ya que estas sugerencias cuando le damos aquí seguimos en la configuración de pantalla de inicio cuando le damos en mostrar sugerencias miren lo que sucede en la multitarea me aparece todas estas sugerencias me aparece todas estas funciones entonces ya tenemos el acceso directo antes no lo teníamos con el anterior launch e incluso podemos ver aquí que nos sale la opción de mostrar el estado de la memoria y aquí también podemos ver en la parte superior cuánto de memoria estamos utilizando por ejemplo aquí me aparece 3.6 de 6 GB disponibles y otra de las cosas que me permite hacer si ustedes se dan cuenta aquí chicos es que me aparece la opción de ventanas flotantes lo primero que voy a hacer es sacar esta de aquí esta mostrar sugerencias no me gusta a mí lo voy a quitar que bueno que ahora me aparezca como un menú bastante fácil pero vamos aquí vamos a ingresar a ventanas flotantes ingresamos aquí a ventana flotante y podemos escoger qué aplicación queremos tener en ventana flotante por ejemplo el administrador de archivos y aquí ya tenemos el administrador de archivos en una ventana flotante espectacular chicos ahora tenemos ya esta función de manera más fácil de manera más sencilla y miren cuando tengo una aplicación en ventana flotante aquí en la miniatura de la multitarea me aparece que la ventana está en flotante como un cuadro bastante pequeño y otra de las cosas que he visto que he actualizado vamos a quitar esta ventana flotante es que ahora me permite tener un acceso directo también en esta parte donde dice desenfocar vistas previas de aplicaciones qué perfecto que tenga este acceso directo aquí en las configuraciones qué es lo que me permite hacer esta función como ustedes pueden ver incluso me sale esta previsualización qué es lo que puedo hacer con esto por ejemplo aquí en YouTube por ejemplo aquí en Chrome yo puedo ver qué es lo que estaba haciendo en qué parte de la aplicación me quedé en la última vez que lo estaba utilizando pero difuminándolo como lo voy a hacer ahora voy a buscar el Google Chrome vamos a buscarlo juntos aquí está el Chrome y también vamos a buscar YouTube aquí está YouTube y qué es lo que pasa cuando yo voy a la multitarea ahora como ustedes pueden ver YouTube me aparece desenfocado en modo blur y el Chrome también me aparece desenfocado ahora tenemos este acceso directo chicos ya parece que estamos utilizando el launcher de MIUI el launcher que nos viene en los teléfonos de Redmi Note la serie Redmi la serie Xiaomi entonces nos vamos a sentir mucho más a gustos entonces yo sí les recomiendo actualizar esta versión parece que está funcionando perfectamente en este teléfono e incluso ahí he puesto un fondo de pantalla para ver si está con algún error no, no me genera ningún error al menos aquí en el Poco X3 NFC por ahí he visto que a algunos les genera algún error sobre todo cuando hacen algún backup y quieren reiniciar el teléfono por ahí que no les carga el backup pero de todas maneras está funcionando bastante bien recomendado y tiene muchas funciones añadidas así que ahora sí nos va a gustar poder utilizar este launcher de Poco por cierto chicos si es que a ustedes les genera algún error y quieren quitar esta nueva actualización lo único que tienen que hacer es ir aquí a configuraciones vamos a ir a la opción donde nos dice aplicaciones aquí en aplicaciones ingresamos y luego vamos a administrar aplicaciones y aquí vamos a escribir Poco y como ustedes pueden ver aquí está Launcher Poco y lo que vamos a hacer es y solamente le vamos a dar tap aquí donde dice desinstalar actualizaciones yo no lo voy a hacer porque no veo ningún error de momento así que si les gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí abajo el próximo video te va a encantar y si no estás suscrito te lo perderás nos vemos la próxima yo soy Fuerza Vala bye bye